Sinaloa, una tragedia más donde un menor de edad perdiera la vida accidentalmente ocurrió en el municipio de Nabolato, donde un niño de 4 años de edad falleció debido a que un portón de un domicilio le cayera encima. Leer también, de un disparo en el pecho le quitan la vida. El menor identificado como Jesús Alexander fue llevado al seguro social del mismo municipio donde horas después falleció a consecuencia de las fuertes lesiones que sufrió. Leer también, fuerte accidente contra caballo deja un muerto en Nabolato los hechos. No se supo de manera exacta cómo fue que ocurrió el lamentable accidente pero se comentó extraoficialmente por parte de las autoridades que fue aproximadamente a las 10 y 30 horas en un vivienda de la colonia Chulavista donde un familiar activó el portón y no se percató de la presencia del niño. Cuando los familiares se percataron de lo que había sucedido, de inmediato lo trasladaron al IMSS del municipio mencionado donde murió cuando recibía atención médica. Peritaje Los peritos de la Fiscalía General del Estado tuvo conocimiento del lamentable suceso después de que personal de trabajo social solicitaran su presencia, varios minutos después, los peritos se presentaron en el nosocomio para dar inicio al levantamiento de datos. Posteriormente un agente del Ministerio Público dio fe del deceso y ordenó que el cuerpo fuera llevado al servicio médico forense para realizar los trámites y exámenes correspondientes en esta nota, Sinaloa Nabolato fallece niño portón. Los peritos de la Fiscalía General del Estado